¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le dé más vueltas. Si usted es pensionado afiliado a 18 de septiembre, acérquese a alguna de nuestras 37 agencias en todo el país. Actualice sus datos personales y recibirá de regalo una práctica radio-reloj para acompañar con música sus mejores momentos. 18 de septiembre, caja de compensación. Cada día más cerca de nuestros pensionados. Nuevo Astra OPC, 0 a 100, 6,4 segundos. Sorpréndete con Chevrolet. ¡Suscríbete al canal! Ahora, con las nuevas galletas Milo, voy a disfrutar el sabor de Milo incluso cuando salimos a andar en skate. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué querrá decir? ¡Uf, parece que tiene hambre! ¡Ahí estoy! ¡No está! Tiene frío. Fueron como chaspira. ¿Se aplicamos un supositorio? Es tan fácil que todos lo pueden usar. Chat, de Entel, PCS. Envía tus mensajes de texto a teléfonos móviles de cualquier compañía. Chat, menos plata, más bacán. ¿Qué? 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 Cochayuyo, refregando tus manos en perejil. Bueno, y el olor a perejil, solo te lo puedes quitar con ajo. Nuevo sofrito Maggi. Como el mejor sofrito casero sin dejar olor en tus manos. Nuevo sofrito Maggi. Sin pelar ni picar. Maggi. Así da gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! Chile. Chile es un país serio. Muy serio. Un país, un país, un país Que es un país ordenado, serio, fiable Serio, responsable Muchos de ellos drogadictos sobre el trago Seamos serios por favor Serios, serios, serios Seriedad, ciudad gótica ha estado en peligro No celebran en forma alegre y juvenil Pero aquí es un país serio